Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo del EU4. Si os acordáis en el episodio anterior, bueno, nos hemos integrado a Navarra, hemos apoyado a Francia y estamos empezando a investigar la costa. A ver si podemos enviarlo al mar Caribe, ya que tenemos que hacer nuestra primera misión. Esta quiero esperarme un poco, ya que costará una sesión diplomática, ya que me quiero comer, pues, a los independentistas, hostia, interesante, nacionalistas griegos. Voy a mejorar relaciones con Nápoles, ya que tenemos que mantener a los napolitanos. Macionistas portugueses, ¿dónde? En general. De hecho, ¿cómo lo tenemos 27? Vale, pues con Navarra tenemos a ella. Un arca ignorante. Pues me los voy a llevar a los territorios portugueses para que se relajen un poco. Esto, ¿cuándo lo podremos adquirir ya? Incorporar, bueno, tenemos un 9,9, flipa. Había alguno por aquí, si mal no recuerdo, que está ahí muy cercano hasta Madrid-Toledo aquí. 5,32. Voy a bajar el mantenimiento de las tropas, porque si no, esto va a ser una risa. 6,32. Sí, sé que están a puntito de rebelarse. Y ahora... Sí, ahí ya ha llegado a un punto que ahora disminuye. Vamos a dejar ahí que disminuya. ¡No puede ser! Nada, pero son unos poquitos. Balona... Vale, o sea, que realmente aquí... Austria... Mira, voy a ofrecer a la Alianza Austria. Bien, Alianza Militar. Es que si no, veía... Que mala, si no buena, se iba a perder... Territorio. A ver, una cosa... Esto es verdad, tenemos que mirar a ver si lo encuentro en el mapa de colisiones. Pues hemos ganado Borgoña. Me parece interesante. Pero... No, pero el de... A ver... Nosotros es un menos 9, realmente. Y yo realmente, ahora mismo, menos 15 aquí... 0, 0... Y bueno, Portugal estará cabreado y Marruecos. Tendría algún objetivo así de conquista a la... Dominio Navar, a la misión italiana. Vale, pues a ver si íbamos descubriendo y demás. Ah, estamentos que quieren poder. Espero que no quieran revelarse ahora los de Balona y demás. No, quiero más de por aquí. Orogonia. No sé, esto habría que analizarlo bien De momento Luego Esto me habrá jodido un poco, ¿no? Por el tema de los estamentos No, al contrario Me ha beneficiado Ya que ahí han ganado tres provincias Con eso Voy a dejar Si acaso Alguna tropilla Por aquí No me voy a dejar un acceso Ahora lo miramos Ya, salte la dejo pasar, encantado Lo vamos a destituir Vale, los mamelucos Mejor si Contra mamelucos Incluso marruecos A ver si conseguimos incorporarlo Y de paso Ganar dinero Pues a ver Es que nos aumenta la corrupción Hombre, de cierta manera Nos interesa para lo que quiero hacer Ya que quiero meterle una caña Tremenda A los Marroquís A lo mejor me aguanto Vamos a dejar A ver si esto fluye 1,28 al mes Aquí 0,31 1,33 Vale 1,9 Badajoz un poquillo más lento Bueno, ya el resto Bueno, ya el resto Pues va un poquillo lento Ahí 0,95 Pero va bien 0,80 0,40 Vale O sea Ante todo Son cuatro provincias adicionales Valencia es que Digo Valencia Perdón Aragón No creo que Se vaya a cabrear Lo que si necesitamos Es A ver No en los eventos Sí Era Diplomáticamente Necesitamos Legitimidad 100 Que La legitimidad Va a 1,28 al año No está mal Y Tener administrativo 10 Administrativo Bueno Le estamos dando Caña Aunque bueno Ahora estamos Sobre todo Con un diplomático Austria Es verdad A ver Matrimonio real Que Nosotros Ahora mismo Somos Potencia De las De las Bordillas Vamos a Vamos a Apoyar a Austria Con El sacro imperio Aunque bueno Ahora Ah no Brandenburgo Ahora es No Pero le vamos a apoyar Igualmente Sí Es porque Queden territorio Ahora me acuerdo A ver Instituciones Ah Qué lío Ahora le voy Primero quiero buscar El mapa de instituciones Eh Rebeldes Estatales Felicioso Está No era por aquí Yo es que sé Creo que era Aquí Pero no A ver Estamentos Venga Dónde está Estamentos Es que quiero mirarlo bien Para saber Qué provincial Les estoy dando Estamentos Estamentos Eso sí Quiero reclamar Los Países Bajos Que son luego Provincias muy ricas Aquí está Que no lo encontraba Vale Pues Le voy a dar De las nuevas tierras Porque si no A ver ¿Cuáles estaban cabreados? El clero y la nobleza Pues El clero por aquí Arriba se lo voy a dar Mira ya se ha tranquilizado Y por aquí A la nobleza Ala Ala Se han relajado un poquillo Modificación de impuestos Relajamos aquí un poco Y algo así Va a dejar un margen Para que se recuperen Y demás Vale A devario Humillar al rival Vale Mientras estamos ahí Descubriendo Tenemos las pretensiones En En Portugal Hostia Ragusa Le está Ah no Es Milán Milán Que quiere recuperar Los territorios Y aparte Ferrara Le está dando Caña A ver A ver Hasta cuánto puede 1298 puntos Marca Marca libre Marca libre Marca libre Marca libre de la costa Venga ¿Verdad? 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 Prefiero Prefiero meterle ahora mismo Esto 23 Y aquí 277 años De sobra nos da tiempo La bestia De para Un Más Número IN ¿No? No H Débela PNBC Suponemos que esta especie de monos que encontramos es en Paradevense de Socorrea. Prefiero... Descubrimiento del Nuevo Mundo, por la gracia de dios. A ver, ¿aquí llegan o no? Nada, creo que sí voy a pedir unos préstamos. Mejor porque quiero... Sí, sí, sé lo de los puntos tanques. Ahí estamos. Pues de emisionero encima de modificación de impuestos, vale. Y ahora lo devolvemos porque es que... Nada, yo ya lo quiero. O sea, ya con esto... No nos va a dejar de ser un rival valido. O es que le hemos esclipsado en un momento. Eh... Sí, solo nos deja mamelucos. Como opción. Porque a Francia ni de coña le voy a tener de rival. Al contrario, le quiero aliado. Subamerica Atlántica venga. Subamerica Atlántica venga. Creo que os he eclipsado, eso está bien La idea que tiene más de 50 Pues un punto de cala original Lo malo es eso, que diplomático Vamos a ir un poquillo mal por el tema de que Quiero mantener las alianzas O sea, Austria, Francia Bueno, Bretaña como que no me interesa Además, sí Así que si hay una guerra Pues como que me da igual Aunque bueno, está liado con Bretaña Así que Si declaro la guerra, ¿qué pasaría? Francia diría que no, porque Francia tiene una traga con Portugal Bueno, eso ya está claro Aceptar de ser estable a Francia Bueno, 250 menos Francia tiene una deuda, 40 Reputación diplomática de Castellano Y Francia de la Guerra Y bueno, confianza Luchando en otra guerra Vale, pues Ah, maldiciones tan investigadas Está en acción Sí, pero es que lo diplomático Disciplina más 5 Y alcance colonial Voy a mirar si Alcanzamos algo Porque vamos Me está Me está fastidiando bastante En no poder llegar Tiene un lío también con lo de mapas Porque Mira, mapa económico Mapa colonial Mira Bueno, llegamos A esto A ver Había que pillar la zona de la Gran Colombia Vale, así que A ver Donde toca Mapa colonial El mapa de Colonial Lo tecnológico Bienes Soldadesca No Era aquí Creo Sí Regiones Vale, aquí ya era Colombia Pues a partir de aquí Venga Vamos Ya colonizando Joder Ya era hora Eh ¿Tenemos de transporte por aquí? Sí Vamos a dividirlos Vamos a llevar Sí, vamos a llevar Una de 10 ¿Por qué no? No, vamos a crear Unidad Aquí Ahí ya vamos Esta de 10 Y nos la llevamos Ah, vale Mantenimiento del estado A ver si así Podemos recuperar Dinero Para pagar las deudas Yo por mi parte Lo voy dejando para aquí En el próximo episodio Pues iremos Hacia el nuevo mundo Y empezaremos a colonizar Que da gusto Porque vamos Hay que De hecho Tenemos que parar Lo antes posible A Portugal O vasalizarlo Para poder Conseguirlo Así que nada A ver si podemos Acabar ya esta tregua De Portugal y Francia Y así Darle un poco de caña Pero hasta el 83 Nada Así que nada Cuidado a los chavales Y nos vemos En el próximo vídeo Deosbult ¡Gracias! 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 ¡Gracias!